San Pablo presenta La reflexión del pan de la palabra Octubre 2013 Contrición, sentimiento o culpa Contrición, sentimiento de culpa Es lo que piensan algunos acerca del arrepentimiento cristiano Es decir, asocian el arrepentimiento con el sentimiento de culpa Que dicen, conlleva la pérdida de la autoestima Tendencia al autocastigo, baja general de ánimo Y de las fuerzas, tendencia a la depresión y amargura Hay que admitir que no le falta razón a esta descripción Cuando el arrepentimiento se concentra en lo que nosotros hicimos mal Indudablemente tiende hacia la desesperación Y al castigo de sí mismo Y en casos extremos al suicidio Pero eso no es de ninguna manera el arrepentimiento que predica la Biblia Precisamente es lo que nos dice la primera lectura de hoy Nos habla de un encuentro Un encuentro de dos verdades Mi verdad de pecador Y la verdad de Dios que me perdona Quedarme en mi verdad de pecador Es quedarme en la mitad de la verdad Y una verdad a medias Corre el riesgo de ser una mentira Por eso insistimos Arrepentirse es abrirse al plan que Dios tiene para conmigo Es reconocer en donde estoy para encontrar por fin la meta Hacia donde voy Como dice Baruch Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios Así vuélvanse ahora a Él Y búsquenlo con mucho mayor empeño Pues el que les mandó todas estas desgracias Les dará también con su salvación la eterna alegría La palabra en tu vida El mensaje del Evangelio casi siempre es bien recibido por la gente sencilla ¿Cómo lo recibimos nosotros? ¿Nos sentimos afortunados por haber recibido este mensaje? Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Porque muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y escuchar lo que ustedes oyen y no lo oyeron Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México